Por eso quédeme como te quiero Que si lo haces te aseguro que tú nunca serás pasajero Para el mundo una simple mujer para mí Encima de mí Encima de mí Y así fue como lo conocí Tienes que saber Que es una mierda cada vez que te vas De hecho de menos a la segunda vez Tú me besas esta ropa y ves que me puedes correr Es que estoy buscando alondra y yo solo quiero saber Rápido, prende, jala, pasa, bebe, baila Por eso quédeme como te quiero Que si lo haces te aseguro que tú nunca serás pasajero Para el mundo una simple mujer Voy a tomar, 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 tomar Voy a beber, 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 beber Como en esta ciudad Donde ya nadie puede parar Yo me... Solo vete ya Que no pedimos más Yo sigo a cada instante que recuerde con luzura Sin el odio de esta dura Sin mentiras ni lujuria De las dos y veinte y solo a vos te tengo mente Pero vuelas de repente y dejo de ser tan consciente Dime lo que quiero y te lo doy de una vez Quiero verte modelándome los Calvin Klein Eso es lo que me pone creativo Con ese... Es todo tan oscuro lejos de su luz Anoche la vestía en la roya azul Ella no es solo una cara bonita Pero la tiene... Every time it takes me to my roof It's like a dizzy summer blue And got me thinkin' bout you Uh, 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 uh Tranquila, no sientas temor Que conmigo te ganaste powerball En la avenida siento y pico un lambo el por La corta pa... It's a woman's world And you're lucky to be livin' in it Uh, 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 uh Acá, acá, acá Pero conmigo tú movabas la peracá Acá, 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 acá Me agajaba y sonaba acá Hace tiempo que no tiene un gemo Sueña conmigo por el cielo la elevo Quiere de mí saber que yo estoy soltero Si ella se atreve yo seguro que me atrevo Hace tiempo que no... Last, last ten to see it down It's in a way to drop Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pintaron bajaditos en el aire Te juraron un falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Ya no quiero ver el sol No quiero ver el sol No quiero oír Mientras tanto Te saco de mi mente Borrarte de mi móvil No parece eso Que tal vez ya no sea lo que te mereces Y ahora que todo ya no es lo que parece Solo dime si me voy Me voy a dormir Oliendo tu perfume Trae de comer Pa' después de que fumes Mami, quiero disfrutar Talía Oh, Talía Oh, Talía Oh, Talía Yo sabía Reina Tú y yo nos vamos hoy de fiesta Tú y yo nos vamos hoy de fiesta Una puesta sinvergüenza Ven, canta conmigo Pasaron una noche en bed Oh, 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 oh Que esto sea Dime, vamos Así Para mantener tu esotti Y así Quiero que con odio te rendas El punto queda para volver atrás, si en el parque Cosa que yo caer, cosa que yo caer Esto está guapo y yo fatal, in love but I don't want you at all They not like us, they not like us, they not like us No te vi, supe que iba a pasar, me prometí que no me iba Everybody's coming for you, wake up Everybody's coming, wake up Yo no era tan curiosa, ahora entiendo las cosas que antes nunca No te mientas, en la red te contenta, pero él no se da cuenta que me Frente a la marea dijo pe, 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 bajo las estrellas le bese, eh, 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 eh El cari venceló por... Tú por allá, yo por aquí, yo sin nadie y tú sin mí Con los que pegábamos Tú sabes, ya ves más linda conmigo que con él Y él estar a mi lado, eso lo hizo tanto, yeah No la busqué porque... Rockstar, go see sitting on a dash, she a rockstar Make your favorite thing you wanna rap, baby Que mis perros andan sueltos y tu gata sueltas La guacharracha ya están dentro de la discoteca Para así te llevo si me... Que tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Estoy acostumbrado, baby, a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la muerte Por él ya tuve la fe de un cristiano Pero le acabé regando a un humano Un veneno nunca pudo Duermo haciéndote el amor Despierta haciéndote el amor Creo que malo si estás mi amor Tuvo no te quiere Ese tonto no te quiere Él te lastima y hace lo que le place Cuenta conmigo y lo dejamos fuera Do you miss my love? Do you want me back? Two hands on my waist One hand on your face Que Dios te cuide, baby Que te guarde y que se le olvide, baby Hoy un beso de tu boca La que me provoca De todo me olvido Estoy llamando pero tú no contestas Quiero sentir en tu labio sabor a menta Dime And I'm not the one inside I'm standing in the shower They just wanna Girls just wanna dance Quiero tu melodía Que se mete con la mía Tú eres la reina del baile Y no hay perro que te va Y si preguntan por ti No voy a responder Tú no era para mí Y de lejos se ve No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no conecto Me paré la playlist pa' darte toda la nighty Cuando te canto sexy Sé que te pones así Me quito Que no te va a concentrarte No te va a ser No te va a querer De uno Si somos tu y yo En esa habitación Y así somos tu y yo Y en esa aventura The boy is mine, watch me take my time, I can't believe my mind Dime que yo soy aquí, todos dudando si de verdad soy en sí Todo esto comenzó grabando Berlín, su AC Radio y te lo pueden decir Todas las babies me miran cuando yo entro, ah no soy mío todavía If I want it, it's all mine, I know just how to fuck with this in mind Brits, 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 make them come alive Una potra salvaje, venelo, reaje, me pierde el sentido No quiero rir Y a ti, de cada verso que yo escribo va por ti Y es que te pienso y no lo It feels like, I'm falling in love Como lo hace la rey Tú, 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 me gustas Me gusta, bebé Pa' qué me voy a mentir Si no dejo de pensar en ti Tú, tú Hace tiempo yo no sé de ti Hace tiempo yo no quiero salir Total, eso que sientas tú lo siento Yo, jamás, pensé terminar en ropa No lo mojan, eh Tú me olita y a la DLSL, eh No hay calidad en copa Sale la luna y se vuelve Pensando en ti Me di cuenta de que si tú te vas de aquí Tal vez crea que podré sobrevivir Aunque a veces crea Boy, he's mine I can't wait to try him Let's get into twine If you wanna go and be stupid Don't do it in front of me Yo, si vas, me tentarás Escribirte este mensaje Te espero en la puerta que... Chuka, chuka 40 fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-sa-ra-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Bueno, bimbi, cual maropla Loco por saber cuándo te vuelvalé Loco por besar tu boca otra vez Todas las mujeres superan a nombres Y aunque el maquillaje no tape tu cora Ya pasaron meses y por... Haces que caminar dos metros del suelo Siempre en mi cabeza, aunque estés muy lejos No sé si esto es amor, o es solo que me siento sola Bota la llave del balcón, que estoy que yo le iba A cambiarme la vida, a darte lo que me pidas Si lo hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Pero mejor no haberte conocido, ni haberles hablado de ti a mis amigos Pero Paso la vida soñando y taconeando, con fuerza y valor, valor No existe un mayor fracaso que dejar Porque peleamos, si esa cama termina chingando más arriba, no No sé que me hiciste más, que me hiciste enloquecer, no encuentro a ninguna más, que me dé ese placer Mami, prenda la radio, encienda la tele, y no me moleste que juega la cele, coja la curva, coja la... Por si vienen las polis, que rico se le marca a ese body, ese culo no le cabe en el choli Contigo los... Que ahora tengo conmigo a la gata de mis sueños Te guía como una rosa, ella no anda con celo Como fue tu contaré, que por la mañana siempre despertabas Sin que hubiera hueco en medio de tu boca, wherever you are El polvo de tu vida Oh, 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 oh Esta noche no se olvida Ah, y si preguntan por ti No voy a responder Tu no era para mí Y de lejos se ve Yo voy buscando por la plaza Para comprar tu pantalón Que te quede bien estresa Que te quede vacío En esta noche congelada, la, 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 la Haciendo lo que te soñabas Y lo que me soñabas Y no se me arruin conmigo Debe ser Que la obsesión me gane otra vez Yo estaba mal y tú estabas bien Jugando Ay, dale hasta mi alma me va No quiero una vida de mierda Solo quiero estar de mierda Yo Dice Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver Dile A ese ojo que volví pa' que te olvide Hey, dile Que yo no te pones Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas tra... Baila 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 como sabe Vuelveme una loba Siente como flota La música en ti Se acaba la... I think he knows When I play with them like that When I play with them like that When I say something like that Have my way with them like that Quiero ver Y esa pequeña cama Donde dormí ayer salí de ese cuartel Eh... Contigo estoy loyal Tengo claro que como yo Nadie a ti te folla Tú me tienes mal, madre Música Música Es imposible de evitar Si un pincel cambia todo de color Con mis alas rotas puedo deleitar Los... Quisiera ser el aire gay Abra tu corazón fuerte Intro Y que tu amor llegara con un 6 Vivi como spa Oh, oh, oh Y dime lo que te ando esperando Siempre te ando pensando Y ya no se Me he colado de mi ex Hay tantos en el mundo Pero a nadie ves así Si le pido la luna Estase una playa en Madrid Para que bailemos Que si nos quedamos para mirando No puede que nos liemos Pa' diles la vida Tengo tu combo cabeceando To' mi tema en la joda Y al que no le guste El estilo que cargo que se joda Vamos a ganar Con los míos estaré No le vamos a dar Si son los que quieren ver Rumo al momento exacto Por el cual dejamos De construir It's nice to me I hope we need you Cada vez que entro al grupo a mirar Comienzo en Adán Tú te quedas ahí en el esquí de Dejo 99 corazones rotos Y el mío va a ser Dime 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 Cómo yo te saco de aquí Dime 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 I'm gone to you, I'm the queen of my castle I wanna know if you know how to take me home I like the way you can see, I can tell you're messy I can tell you this, 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 this I'm not trying to be my man Make me feel like forever Si puedo No sé quién soy, soy, soy Pero voy, voy, voy a encontrarme Aunque me guste de esto Y tú me dices, ven Lo dejo todo Esta noche pinta bien Pa' que darnos Arrebatado, parece un motetoki Una plan B, pues si acaso un polvoqui Me trapo encima como un ayokie Si amor por mí, lo veo, lo veo Tan cerca de mí, lo veo, lo veo Open the maze Turn out, turn out the lights Turn out, turn out the lights I was born, I was raised Fancy margarita, babe Burn that tongue Make me shake Mix it up Vendemos por la vida Sin filtros que agregar Lo bueno solo acaba de empezar Si te gustó Si te gustó Que no digas Me odio Lo que llega tuyo son testos fríos Ya no te despido Espera que yo seca lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui ¿A quién vas a engañar? Tengo un flag, dime tú Si nos vamos Baby por allá Solo tú y yo Ella le gusta el reggaetón Pa' bailar la encendía De noche y de día Le gusta el reggaetón Give me love, give me love, give me love, give me love Give me what I need Take me where I wanna be Baby These beautiful things that I've got Please stay I want you La jamais, la jamais, laben ¿Cuántas veces bailamos al amanecer? ¿Cuántas veces sigamos sin tripular? ¿Did your mood stop workin'? ¿Did your truck break? ¿No? ¿Did you punt through money? ¿Did your ex fight? Tu camioneta escuchando a la bichota Tenía el corazón roto pero ahora ya está en otra Tonight's the weekend, I don't wanna wait, babe I don't wanna wait, babe I don't wanna wait